En la comunidad, por los llamados telefónicos que hemos tenido y comunicaciones, hay una gran expectativa, en especial aquellos adolescentes que tienen factores de riesgo, que es lo que se va a determinar en la reunión que se realiza hoy. O sea, aquellos que tienen comorbilidades, como cardiópatas, asmáticos, enfermos renales, niños con inmunodeficiencias, con patologías especiales, eso sería un grupo que se viene a habilitar. Y obviamente entre 12 a 17 años, que es algo conocido con la vacuna moderna. ¿Qué características tiene esta vacuna? Esta vacuna, lo bueno es que los papás deben saber que no le inyectan el virus, sino que le inyectan una fracción proteica que se llama ácido ribonucleico mensajero. Esto estimula el sistema inmune de la persona que lo recibe a formar anticuerpos. La vacuna lleva dos dosis de vacuna, se aplica entre 28 y 42 días de segunda dosis, y es una vacuna que está habilitada por la Agencia Europea de Medicamentos, en una experiencia que se hizo sobre 3.700 jóvenes. Doctor, ¿Usted qué le recomienda a los papás con respecto a esta posibilidad? Lo que pasa es que es una opción interesante porque es una vacuna que viene con efectos inocuos, los efectos colaterales que la vacuna puede producir son los generales, de fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, pero no ha habido eventos graves con esta vacuna. Y bueno, como los niños o jóvenes con un problema, una comorbilidad, o sea, la enfermedad en los niños hasta ahora no es grave, excepto que pueda presentar alguna comorbilidad. Entonces, si se habilita este segmento, el Estado dispone 3 millones y medio de dosis, me parece que es una opción interesante, y hay mucho interés en los papás por realizar la vacunación. Justo quería preguntarle sobre eso. ¿Ha habido consultas por parte de los padres? ¿Hay interés? ¿Hay ansiedad por parte de los papás? Sí, ya venía de toda la semana anterior que la gente estaba llamando, esperando si se había aprobado la vacuna para el uso pediátrico. Hay muchos pedidos certificados porque esto los papás le apuntan el certificado médico en el cual el médico tratante determina la patología que el niño tiene, la autorización para vacunarlo, y creo que de 12 a 13 años, además va la autorización de los padres también, de 12 a 13. Así que sí, la expectativa es importante. ¿Usted qué cree con respecto a la efectividad de esta vacuna? Bueno, la vacuna viene anunciada con una efectividad del 94.1%, o sea que es una inmunidad con dos dosis importantes, cubriría la variante Delta, además no se le inyecta el virus al organismo, o sea que es una opción, me parece interesante. Gracias. Gracias.